Hablemos sobre inhabilidades de los contadores públicos y sobre quiénes podrán ser o no liquidador. Aprovechemos este oficio de la superintendencia de sociedades en el cual se responde a la siguiente pregunta. ¿El contador podrá ser el liquidador de la sociedad? Veamos qué dice en síntesis la superintendencia. La superintendencia de sociedades mediante oficio del 2014 señaló que un contador público puede desarrollar las funciones de liquidador de la misma empresa en la cual presta sus servicios profesionales. Este tema pareciera tener alguna controversia pero quiero advertir lo siguiente. Respecto de las inhabilidades y las restricciones a las personas para el ejercicio de su profesión debe ser taxativa la norma en cuanto al impedimento. Vamos a observar acá una interpretación que hace la superintendencia de sociedades y da la posibilidad de que el contador a su vez pues realice las labores de liquidación de la sociedad, lo que en la práctica ocurre corrientemente con las pequeñas sociedades donde no hay muchas cosas que liquidar y se trata de una liquidación voluntaria. Pero ¿hasta dónde podrá llegar esa libertad de este contador público para poder generar en su momento la liquidación? Veamos la siguiente pregunta. ¿Existe alguna inhabilidad para los contadores públicos para ser liquidadores en la misma empresa en la cual prestan sus servicios profesionales? Indica la superintendencia. No existe inhabilidad para que el contador de una empresa asuma la función de liquidador de la misma y pueda adelantar todo el procedimiento de liquidación voluntaria conforme a lo prescrito en los artículos 225 y siguientes de la legislación comercial. Miren ustedes que es categórica la superintendencia al realizar la afirmación, pero ¿habrá alguna excepción? Veamos. No obstante, en lo anterior, el contador designado como liquidador no deberá perder de vista los deberes que se le imponen a todos los administradores en el ejercicio de defunción como lo son los descritos en los artículos 22, 23, 24 de la ley 222 de 1995. Eso sí, en su actividad debe guardar absoluta independencia. Seguiría uno con esa situación de la independencia a preguntarse si será independiente para firmar, por ejemplo, un dictamen o simplemente para la elaboración de los estados financieros. O podrá trabajar como contador y será otro contador el que certifique los estados financieros y otro quien dictamine los estados financieros si hay lugar a ello. Veamos el siguiente interrogante para entenderlo. Sustenta lo anterior la superintendencia de sociedades, haciendo referencia a lo establecido en un oficio del año 2013, en el cual indicó, al revisar con detenimiento la inhabilidad o la incompatibilidad, conforme a las normas citadas, estas no están dadas en razón del ejercicio de la actividad propia del contador frente a su empleador, pues de suyo, quien presta sus servicios en ese contexto presupone una situación de subordinación y de relación de dependencia frente a su patrono. La ley le permite al contador que ha preparado los estados financieros certificados, pues si no le fuera permitido tal aspecto, ningún contador por la relación de dependencia para firmarlos, con lo cual se llegaría al exabrupto de que no podría elaborar y desarrollar su profesión como dependientes de una firma o razón social o de una sociedad. Miren ustedes que en este caso lo que nos trae a colación la superintendencia al hacerse esa pregunta que les hacía hace un momento es, es que el contador público puede desarrollar la actividad de contador y prestar perfectamente sus servicios. Incluso no es respecto de su profesión la inhabilidad sino el respecto de los informes que en este caso emite, como si se tratara en el caso de un dictamen. Para dictaminar hay que tener absoluta independencia, pero para realizar la labor contable no se requiere de absoluta independencia porque estaría esto en contraste con la dependencia que algunos profesionales deben tener o tendrían si son contratados como empleados o dependientes en una determinada compañía. ¿Existe alguna inhabilidad o incompatibilidad para que un contador público certifique los estados financieros definitivos de la empresa a la cual presta sus servicios? Sobre ese tema la superintendencia ya había hablado y nos dice, la inhabilidad o incompatibilidad del contador está dada no respecto de la certificación de los estados financieros sino frente a su dictamen, pues este solo puede realizarlo una persona sin vínculo de subordinación o dependencia y sin injerencia alguna del empleador frente a quien se va a dictaminar, pues no le sería propio que el contador en ese estado de relación de dependencia frente a su patrono lo autodictaminara. En los términos del artículo 38 de la ley 22 del 95, pues carecería de imparcialidad, objetividad y transparencia. A todas estas entonces nos preguntaríamos y cuál es la conclusión de la superintendencia de sociedades. Veamos. La persona designada como liquidador puede también ejercer el papel de contador de la sociedad en la liquidación voluntaria, a tono con lo dispuesto en los artículos 238, 247, 249 y 259 del Código de Comercio, sin perjuicio de que esta labor la pueda ejercer otro profesional de la materia. Observen ustedes que para este caso tenemos que el contador puede desarrollar la actividad de contador y puede a su vez desarrollar la actividad como liquidador. Eso sí debe tener en cuenta los requisitos, debe tener en cuenta las situaciones para el ejercicio de estas situaciones. Es decir, como liquidador actuaría como administrador y por lo tanto el gobierno podría dictaminar los estados financieros, dado que a la vez sería administrador. Sobre este tema es preferible entonces para el ejercicio y no tener ninguna posibilidad de que en algún momento sea argumentada una inhabilidad que el contador público pudiera llevar la contabilidad. Pero ojalá no dictaminara e incluso no certificara estados financieros. Dado que en este caso podría haber alguna falta de objetividad respecto a dichos informes. Sobre liquidación de sociedades, ¿quién puede ser el liquidador? Sobre las inhabilidades del contador público puede conocer usted un poco más aquí en www.forum.com.co Forum. El valor del conocimiento.